Soy un chico normal, soy un chico normal Es un chico, es un chico Me gusta mirar, me gusta mirar, me gusta Es un chico, es un chico No eres más, no te preocupes, no eres más Ya no sé que te pueda, ya no sé que te pueda Me gusta mirar, me gusta mirar, me gusta mirar, me gusta mirar Pero si, mamá mía, otra vez igual, ya no te preocupes Mamá mía, otra vez igual, ya no te preocupes Ya no te preocupes, ya no te preocupes Me gusta mirar, ya no te preocupes Soy un chico normal, soy un chico normal Es un chico, me gusta mirar, me gusta mirar Ya no sé qué te puedo dar, ya no sé qué te voy a dar ¡Aloj! ¡No, no, no! ¡No sé qué te voy a dar, mamá mío! ¡Esta, enta! ¡Oh, oh! ¡Mamá mía! ¡Otra vez igual! ¡Eh! ¡Ya no me puedo dar! ¡Mamá mía! ¡Oh, otra vez igual! ¡Ah, ah! ¡Ya no me puedo dar, ya no me puedo dar, ya no me puedo dar, ya no me puedo dar, ah ah! ¡Me, me, 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 me. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.